La caja más cercana que tienen es la de ahí ¡Ahh! ¡Escuchadme! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué rato el efecto! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Agarre! ¡Me voy! ¡Aquí! ¡Ya estoy bien! ¿Qué pasó? ¿Cómo es la mierda? ¿Cómo es esta? Sí, lo de las gemas, güey No la mía ¡Nolo que p***! ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Esa debajo! ¡La redonda concha! ¡La redonda conchina! ¡La redonda conchina! Se caí de los servers, güey Podría ser el chistoso turno, fue a hacer el bug ¡P***, mira, yo... Oye Finn, trajeme un pan con mayo Y andatela de chucuta Me tengo de que se gato Parra tu mierda cuchito Ey, ey No, no, no Puta la hueá, por qué me pasa en esta hueá Hacemos hueá en todos los juegos Bastardo No se puede cargar los personajes Vete a la mierda Juego, ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿No le guardas lo que me acabas de hacer hombre? No Oh, el buen rápido, ¿Cómo? Es que tiene... ¿Qué te parece que te compraste fin o no? No te mando como fin Es Fiora, ¿no? Es Fiora, ¿no? Sí Oye, ¿qué es que la pasa? ¡Ah, no! Pero Rivera, ¿qué? Yo no sé qué le pasa, hueá Matarme culiao Me iban a matar Te pegué una vergüenza Te pegué una vergüenza Tengo que dejar de hueá Siempre ¡Saxo! 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 No, no hay nadie, hueá Así que puedo gritar ¡Saxo! 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 Tenía una bajada de lava Hueón, la lava me guiaba Y este era la mano ¡Lo encontré! ¡Lo encontró! ¡Uuuu! ¡Ah, se lo culió! ¡Igual no fue este! ¡Saxo! ¡Tengo un corazón, hueón! 14, 32 ¡Aaah! 85 ¡No, no, no! ¡Aaah! Sí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Qué locura están haciendo! Salido, ¿no? Salido, ¿no? Uy, no, pero ya puedo seguir El asumidor de Santiago Porque ya hay mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, muchas emergencias Y acá no, pues Es una ciudad muy chiquitita, pues Y entonces no hay tanta demanda, pues ¡DACOTA V8! Con la gente está grabando ahora En 60 cuadros por segundo Hola Hola, buenas noches Buenas noches, compañero ¿Qué tal se encuentran? Yo me encuentro bastante bien, la verdad Tuve que ayudar a latir en unos trabajos Pero ya está todo bien Ya puedo jugar ¿Sí usted cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra su... Pastor Alemán De 450, Luke? Pastor Alemán... Eh... ¡Goliath! ¡Goliath! Ven ¿Qué sucede, Goliath? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Entrégame tu... Tu pata Tu extremidad inferior, por favor Muy bien, Goliath Muy bien, Goliath Te mereces una Scooby Galleta Vamos Goliath, sale Afuera Out Calo mierda ¡Golath! 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 ¡Golath!